Seguimos Teniente José Manuel Jiménez, Sargento, Justo Mesa Ahí voy a luchar por su amor, lo juro Voy a insistirle, cove que me dice Porque ya estoy cansado de rogarle Y nunca me dice nada, pa' que yo la conquiste Me ha dicho en su mirada, que su casa no pise Y es que me tiene rabia, y eso me pone triste Ella no quiere nada conmigo Me dice que deje de la locura Pero mira en su linda figura A ella me le hago el desentendido Esa mujer es tan caprichosa No quiere que la moleste tanto Porque yo sé que es tan misteriosa Que cualquier día me llamo a su brazo A cualquier día me llamo Diciendo que me ama A cualquier día me llamo Diciendo una bulla Repítame ese pase, la salida, la salida Pero a la gente que está atrás de las vallas de guardientes Las quiero ver a todo el mundo con las manitos arriba Y dice... ¡Muchas gracias! Rocky, Rocky cinco Rocky cinco David Ricardo López ¡El San Juan! 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 El San Juan! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡El San Juan! ¡Vaya que sabor!